El señor Osorio ha estado aquí pendiente de todos los detalles y de fomentar ese turismo que tanto importa a la Costa del Sol. Buenos días, pues sí, el segundo día de Fitur. Ayer una jornada intensa, una jornada dura, con muchísimas mesas de trabajo, con presentaciones y yo creo que ha sido bastante productivo para Marbella, para San Pedro y la verdad es que muy contento, muy contento un poco con el resultado y hoy sin acabar el día, porque hoy todavía nos queda aquí en el stand de Marbella la presentación de muchos eventos deportivos, ya hemos tenido algunos y siguiendo en la línea, yo creo que seguimos pensando que esto es una inversión y no un gasto y así tenemos que verlo y tratarlo. Y espero, espero, y estoy convencido de que va a resultar muy productivo para nuestro municipio, para Marbella, para San Pedro de Alcántara, el tener este stand aquí. ¿Cuáles son los objetivos que queréis cumplir para 2018? Pues bueno, el objetivo es el de todo, el estar al 100%, el de tener un municipio donde la gente sea un referente, donde la gente venga y donde sepa apreciar y ver la calidad de lo que es nuestro espacio, de lo que es Marbella y de la oferta que podemos hacer también desde San Pedro. Desde aquí decir que hemos tenido ya incluso algunas, para algunos eventos, posibles eventos a futuro para San Pedro, que yo creo que casi tenemos cerrado también y puede resultar bastante interesante crear ese flujo de personas en temporada baja, digamos así, para romper esa desestacionalización e intentar de hacer de que sea un continuo. Y yo creo que vamos por buen camino y espero que sea así, estoy convencido de ello. ¿Los presupuestos del año 2018, en qué se piensa destinar la mayor parte del tema necesario? Mira, el tema del presupuesto, gracias a Dios, por lo pronto está aprobado en tiempo y forma, que yo creo que es algo muy importante el haberlo tenido aprobado ya en este ejercicio anterior, es decir, que ya estamos ejecutando presupuestos del día 2 y entonces yo creo que eso es importantísimo. Y después ha habido un incremento en todas las áreas, en turismo también lo ha habido y bueno, el fin final es intentar de ejecutarlo al máximo, de llegar al 100% y que a futuro podamos seguir gastando más dinero y dando mejor servicio que de lo que se trata. ¿Qué es el apreciamiento turístico en este año 2018? Pues yo estoy convencido, yo estoy convencido, hemos visto ahora estos últimos números para estas fechas que ha llegado a más del 90% la ocupación y yo creo que nosotros conseguiremos, ya muchas veces la gente ya está levantando la turismofobia, muchas veces la gente dice ya es que es demasiada gente, bueno, pues tenemos que hacerlo mirando en cuanto a la calidad, en cuanto a la calidad y a romper esa desestacionalización que es lo que pretendemos, que haya un equilibrio entre lo que es el verano y el invierno y que sea así, sino que durante el invierno también venga gente, que la gente, bueno, pues tenga la oportunidad de conocer nuestro municipio y para eso hemos apostado mucho, en este caso desde San Pedro también, por el tema de la restauración. Se ha hecho un vídeo, bueno, pues presentando esa restauración, toda la oferta que hay a nivel de San Pedro y yo creo que eso sí, ha sido un referente y seguirá siéndolo también. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.